En dos opciones estamos. Dos opciones ustedes pueden poder elegir. Retirarse con lo acumulado o continuar jugando. Premios acumulados. ¿Quién fue el que decidió? Los dos, porque no tenemos presión. ¿Seguro? Díganme la verdad. Sí, los dos, de verdad. Bueno, chicos, rápidamente la semana anterior llegaron hasta aquí. Una orden de compra en Chiqui, más una Mountain Bike Cormo, más la consola de videojuegos, más el premio para Zeta Molito, que es el equipo de música, más la cámara digital de video, más la PC Pentium. ¿Y cuántas pulsaciones teníamos? Y además tienen acumuladas 1.278 pulsaciones. Andás. En esa cantidad de pulsaciones van a tener que contestarme una pregunta. No tienen todavía ningún error. Pueden volver a llamar a quien quiera. Pueden llamar a mamá, pueden llamar a Laura, a toda la gente que llamaron. Eso sí, a no hacer trampas, dejá el teléfono donde estaba, todavía no podés marcar. No, yo no marqué todavía, lo tengo en la mano. Dejalo. Por lo menos díganme cómo lo han pasado. Ay, re bien, re bien. Bueno, me alegro mucho, chicos. Y gracias por... Eso es lo más importante, que se hayan divertido jugando, ¿sí? Sí. Señores, en este especial desfloricienta de mini pulsaciones, especial mini famosos, jugamos con los premios acumulados de Mariana y Estefano. Por los premios acumulados, entonces, chicos, ¿cuáles de estos temas fueron grabados por los siguientes intérpretes? Sus pulsaciones comienzan ya. Estamos en la final por los premios acumulados con Mariana y Estefano. ¿Querés saber hasta dónde llegaron? Mira, una orden de compra en Chiqui, una mountain bike, una cosciola de videojuegos, el premio para Sete Morito, que es un equipo de música, la cámara digital de video y la PC Pentium. Todo. Un juego para cada uno. Este es el dúo dinámico de Floricienta. Mini pulsaciones especial Floricienta. Hola. Hola, tía. Sí. Escuchame, tía. Sí. Pásame con Facu. Dale. La pregunta es... Hola. Hola, la pregunta es, ¿cuáles de estos temas fueron grabados por los siguientes intérpretes? Sí. Mi caramelo de la Bersuite, sí. Sí. Después, Que lloro sin bandera. ¿Vos lo sabés eso? Sí, sí, ya la pusimos. Bueno, dale. Después, Será las pelotas. Sí. ¿Sí? Bueno, no. Eh, bueno. Después, Tóxico, Daniela Herrero. No. No, no. Acerca de ti, Brindis Pears. No. ¿Cuáles de estos temas fueron grabados por los siguientes intérpretes? ¿Cuál? Irresponsables babasónicos. Caprichosa, Chayel. Caprichosa. Sí, entonces, Mi caramelo de la Bersuite. Ajá. Que lloro sin bandera. Creo que sí. No, creo que no. No, sí, que lloro porque sí. Esa sí. Después, Será las pelotas. Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí, Serán las pelotas. Irresponsables babasónicos. Y Gregorio tiene nueve años, está en cuarto grado. Y caprichosa, Cheyem. En la salle de General San Martín. ¿Caprichosa de quién? Cheyem. Sí, de Cheyem. Después, Fuera de mi tiempo, Thalía. Dale. Tiene doce años, está en cero. Sí, sí, no. Fuera de mi tiempo, ¿no? En el saludo de Parque Matrices. Santo Pecado, Ricardo Ajón, así. Sí. Después, Canto con voz bandana, así. Sí. Entonces, Fuera de mi tiempo, Thalía no. ¿Los chicos los conocen? Aquí no necesariamente son cinco, ¿eh? Sí, sí, sí. Me parece que no. Tóxico de Daniel Herrero no, creo que es de Britney Spears. También puede ser que sean cinco, yo no sé. Cerca de ti, no, esa no. No, no. Cerca de ti, Britney Spears, no. No. Entonces, me quedan tres sin elegir. Tóxico de Daniel Herrero. No, pueden ser más de cinco. Ya sé, pero... Tóxico de Daniel Herrero no es. ¿Qué? Tóxico de Daniel Herrero no es. Eh, no sé, me parece que no. Creo que no, bueno. Cerca de ti, Britney Spears, no. No, no. Fuera de mi tiempo, Thalía, no. Vamos chicos, pueden llamar ayudando a los chicos de Floricienta, ¿eh? Entonces... Uy, no. Mi caramelo de Laversuit. Están con el promedio muy bajo. Mi caramelo de Laversuit, sí. Que lloro de sin manera es a las tres yo, sí. Sí. Después, Cera las pelotas. Sí. Entre 85 y 100 también, son chicos, no tienen preocupaciones tan barbas. Caprichoso al Cheyén. Le quedan más de mil. Santo pecado, Ricardo Arjona, sí. Santo pecado, sí. Canto con voz banana, bandana, banana. No sé, bola tenés que ver eso. Sí, esa sí. Bueno, dale. Listo, creo que son esas. Llamá a alguien más. Espera, Facu, espera que... A ver si está bien o no. Rápido, rápido, asegúrense, vamos. ¿Cuántas pulsaciones vienen, negro? ¿Estás amando a la tía Gaby, vos? Sí. Pulsaciones, ¿cuántas tenemos, negrito? Te quedan mil pulsaciones aproximadamente. No. Poquito menos. Poquito menos de mil pulsaciones me quedan, Facu. Dale, vamos. Y ello, dale. Y ello, dale, dale. No hay otro. Entonces, pará. Facu, repasamos. Sí. Mi caramelo de la Bar Suite. Sí, mi caramelo de la Bar Suite. Que lloro sin bandera la sé yo. Sí, bueno, dale. Será de las pelotas. Sí, será de las pelotas, sí. Tóxico de Daniel Herrero, no. ¿Qué? Tóxico de Daniel Herrero, no. Cerca de Tíbring, despierta, tampoco. ¿Cuál? Cerca de Tíbring, despierta, no. Sí, por eso, ¿no? Y responsable es bagazón, hijo. Ah, guau. Sí, responsable es bagazón. Caprichosa es. ¿Y sabe marcar, niña? Caprichosa es. Sí, lo que pasa en el medio, guau. Sí. Anda, no sabés. Después, canto con voz de bandanas así. Sí. Bueno, creo que está bien. Igual no queremos arriesgar. Total, tenemos pulsaciones. Y si arriesgamos por la duda, Marito, total, tenemos otro error más. ¿Por qué estás jugando? Eh, pulsaciones, boludo. No, vos, pero ¿por qué premio? ¿Por qué cosas? Pues ya por todos los premios acumulados. Creo que está perfecto. Bueno, regalame algo. ¿Qué es? Sí, sí, obvio. ¿Qué chanta que es? Chanta. No, igual es un capo, es un capo, es un capo. Es un capo. Es como mi hermano, en realidad. Y se lleva los premios acumulados gracias a Mariana. Capo. Bueno, creo que está bien. El famoso vividor. Bueno, arriesgamos. Listo, arriesgamos. Dale, dale. Lista, lista, lista. Por favor. Qué lástima, ¿eh? ¿Cómo se apuraron así? No, no, negrito, decime que está bien. Negrito. Me juego la vida que está bien, pero la vida. Bueno, tampoco te juro que tengo. No tenían error lo que los salva en cierto modo. Pero ahí el tipo no hizo nada. Se paró conversando. ¿Te faltó comer y tomar algo nada más? Sí. ¿Por qué no vas a tomar y comer algo? ¿Yo? Sí, yo. Facu. Bueno, lo que pasa es que si llamo yo, se escucharon que hablar y la gente no se entiende nada. Vamos por la compra. Y ya paramos acá. Ustedes siempre los chantas, le encuentran una vuelta. Mirá vos cómo se llevó los premios, el tipito, todo. Sí, claro. Negrito, dale, decíndose, está bien, por favor. Dale. Todos los premios acumulados para Mariana. Sí. ¿Qué son? Una orden de compra en chiqui. Una mountain bike Olmo. La consola de videojuegos. El premio para Zeta Morito, el equipo de música y la cámara digital de video, más la PC Pentium. Vale. Para Estefano, todos los caramelos y las graciosas que hay ahí. Y el placer de haber jugado con nosotros. Sí. De decir que estuvo en Minipulsaciones. Sí. Los premios, por supuesto, son para la dama, como debe ser. Obvio. Ella después ve si quiere regalarle algo, qué sé yo. Sí, pobre mi razón. Qué doble. Callate con una pregunta, la respondí toda yo. ¡Eh, mentira! ¿Quién está del otro lado? Mi primo Facundo. Es un capo. ¿Está apurado? ¿Tiene que hacer? Sí, le río. Él está nervioso más que yo, mirá. Señora. Sí. Sí, dale. Señor, del otro lado. Sí, sí. La respuesta de los chicos es... ¡Chekerín Doría! ¡Ay, sí, dale! ¡Negro! Por favor. Yo para prepararme para estar con ustedes esta noche, me dormí una siesta. Ay, bueno, está bien, que es muy linda la siesta, ¿no? Bueno, decime. A ver. Negrito. Bueno, entonces, pónganse juntitos para festejar lo que les voy a pedir que festejen. Sí. Ahí, ¿por qué no me dicen los dos bien fuerte, viva River? ¿Viva River? No. Uno, dos, tres. ¡Viva River! River. ¡Ay, qué lindo que es estar acá! ¡Es correcta! ¡No! ¡Vamos, querido! ¡Vamos, ganamos! ¡Ganamos los premios acumulados! Bueno, Negrito, no es eso por decirlo. ¿Saben una cosa, chicos? Paco, Paco, te mando un beso, después te llamo de vuelta. ¡Chau, Paco! Gracias, Paco, por la pregunta. ¡Chau, chau! Bueno, ¿saben una cosa? Y ello y Lali... Sí. ...les quiero dar una gran sorpresa. ¿Qué? De verdad, pero de verdad, de verdad... ...los premios acumulados son dobles. Un premio para cada uno de todos. ¡Vamos! Todos estos que están acá, mirá. Llegaron hasta aquí. La orden de compra en Chiqui, la monta en Bicombo, la consola de videojuegos, el equipo de música, la cámara digital de video y la PC Pentium. Uno para cada uno de todos. Y espero que a sus compañeros de Floricienta los inviten de parte nuestra a venir a jugar con nosotros. Nico, Poli, sí. Sí, lo pasé muy bien, ¿eh? Yo también. La verdad que me gustó mi mierda a jugar. Yo también, por... Les mando un beso enorme y podrían hacerme un pedacito de Floricienta entre los dos, ¿no? ¿Un pedacito de qué? Un pedacito de Floricienta entre los dos. Pues, mandate un... Mandate la primera canción del primer recreo. Dale. Bueno, dale, vamos. ¡Alta! Parte del equipo de Floricienta jugando aquí en un especial de Floricienta en Mini Pulsaciones Especial Mini Famosos. Son rica en sueños y pobre, pobre en oro. Y que me importa... No se la... No se la sabés. Poné onda para laburar, ¿no? ¡No se la sabés! No se la sabés. No se sabe la coreografía del laburo, el tipo. ¡Aguante el negro! Un beso grande. Chau, chicos. Chau, gracias. Los quiero mucho, un beso.